Ahora soy streamer de Twitch, me pueden encontrar todos los días, link en la descripción. Ah, Forrest, weón, te dije eso del tema, pero qué pasó, cuéntame, qué wea pasó. Cuéntame, cuéntanos en el chat. Dijo que lo dejó la novia. Sí, dijo que lo dejó la novia, pero weón, no te mates si te dejó la novia. Si te dejó una minita y te vas a matar por eso, sos un pelotudo. Ahora, si tu novia murió, y date un tiempo. O sea, dijo que la dejó. Ah, 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 bueno, y si la dejaste, bueno, eh, Quileo, vos la dejaste. ¿Estás re bugeado? Sí, estás re bugeado. ¿Por qué te deslizando? ¿Por qué se desliza? Sí, sí. Man, se desplaza abriendo un cuartito, WTF? ¿Cómo estés? Enseñame, macho, quiero saber. Ah, me llamó la atención, o sea, viene aquí, amenaza y se va. Acá no negociamos con terroristas. Acá venís y me decís bien, tuve un día muy feo, mierda. Tuve que cortar con mi novia, ¿qué me recomiendas? Desinstalar. No, pero en ese caso, en ese caso... Por ejemplo, cuando tú me preguntas así, yo no te voy a contestar eso. Directamente me mandas una foto de tu grande, ¿no? Que alguien del chat añade a un guón que dijo que se iba a matar y... Yo la añada, ¿a dónde lo añada de guón? La te añada para arriba. Que me digan si se va a matar de verdad porque a mí me quedé preguntado. No se va a matar. La gente que se va a matar se mata, no te dice que se va a matar. No sé, güey, fue raro el mensaje. Los fans del Misra no son muy normales, te lo digo yo como fan de Misra. Mirá, te explico lo que va a pasar. El pibe se va a acostar a dormir, se va a levantar mañana y va a decir la vida es una pija. Y así todos los días durante tres meses. Hasta que después, un día del cuarto mes va a decir, ¿sabes qué? Hoy la vida es un poco menos pija. Y así hasta que vuelva a ser normal. Nicolás, güey, tienes una foto en pecho descubierto. ¿Cómo quieres que cuente tu opinión, güey? Tienes buenas, ¿tienes tal compadre, güey? Te jalopiona. Yo no me mato porque eso sería perder la vida y yo nunca pierdo. No, callate, lo maté, lo maté yo, lo maté yo a... No, Paola, lo mataste a mi güey. No, la bajes así. Che, Misra, tiene priori, tiene priori y te va. Se te va el mono, te va el mono, Misra, salí, salí, salí. Hijo de puta, te avisé, hijo de ramil, puta, te avisé. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que te vayas. ¡Estoy fallando todo! jajajajajajajajaja No puedo ir a por la comida yo. ¡Ve por la comida! ¡¡Ve por la comida! ¡¡¡¡AMOO ballots!!!! ¡¡¡¡M water Republican!! ¡¡¡M a mer en desayuno!! economics ¡Jajajaja! ¡Me desayuno! ¡Me desayuno! ¡Me desayuno! O sea, técnicamente está en clash también, Shubi ¡Estaba mal y fui yo! ¡¿Por qué no están así?! ¡Me devuelve! Los vecinos ahí apuntando la denuncia con Chetomache Y literal mañana Mirna si sale la tiza, detienen a fabuoso youtuber español de mierda hijo de puta Ese país tiene más nivel que la pija ¿Cómo sabes qué nivel tiene la pija, eh? ¡Solo a matarlo! ¡Solo a matarlo! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Vení, vení! ¡Volteo! 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 ¡Mata, mata, mata! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pedazo de pilotudo! ¿Qué haces? ¡Eres un concha de su madre, Pablo! ¡Pero comunicate, pilotudo! ¡Comunicate concha de tu puta madre! ¡Ah sabrosa plaquita! Me voy a comer ahora ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe cómo evadir impuestos? Literalmente no hagas nada. O sea, hay países en los que para evadir impuestos literalmente no tienes que hacer nada, no estás cometiendo una ilegalidad haciendo literalmente nada. Como en la vida real. Como en la vida misma. ¿Por qué el orne está rearchando, macho? ¿Qué está pasando acá? Porque está Fulapé. No le meto nada, qué chiche. Me arruinó el orto, macho. ¿Por qué está Fulapé, Pablo? Chúpame la pija, Guardian. Bueno, pero ¿por qué está Fulapé? Porque así me gusta, si me siento cómodo me identifico como Fulapé, algún problema. Tengo 69 de farm y así voy a terminar la partida. Fulapé, ¿desaparece a mí todo el rato o va? Si el pegas le meto R. Está re dura, Pablo. No, 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 muare. Ah, sí murió. Oh, no. Ah, me gané y va a meter sobre él. Voy, yendo, confía en mí. Oh, sí. Oh, oh. Oh, oh, oh. Let's go, let's go. Let's go. Fulapé, yo lo mato, yo lo mato. No, no, no. No, se culó los dos. Es que nos pusimos... No, la mato igual. No, te mato. Pero revivime, ahí está. Me muero, me muero. ¿Por qué me murí, Wegon? ¿Por qué? Por la E, con un venedito. ¡Está dura esa mierda! ¿Por qué te hacía tanto la línea? Porque iba 8-0. Uy, ¿qué hace el pay? Uy, ¿qué hace el pay? Aplican derrota y hacen menos daño crítico ¿Por qué siempre dicen que lo mato si soy full a mi hijo de puta? No tengo buen click Pégale, pégale y yo le meto la R y le hago y lo mato Entiendo Mate ¡Muere! Se murió Se murió ¡Hola, seo! Ay, me dormí, a mi mir Me voy a quedar acá un año hasta que pase alien y lo mato ¡Lo viste el pay! ¡Lo viste el pay! ¡Lo viste el pay! ¡El pay! ¿Por qué no? ¡Drogadicto! Bueno, ¿funcionó? Está muerto y yo estoy vivo Y sale... ¿Qué pasó el pay? ¿Pero estás pasando genial con esa mierda o qué? ¡Ayuda! ¡Ah, mira! Si le pegan algo, pego R y hago ¡Pum! 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 Se murió ¡Muy! Bueno Se está buscando voltear ya la tarde A ver, si calculo bien No, calculé como harto Ester ¡Muy go! What? ¡Es que estoy muy bueno! No, no, no... El tamaño de VPN es ...3 centímetros Increíble, weiss ¿3 centímetros? Nah, una bestia Pedazo de rifle Nah... No, 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 no... ¡Sabe que a ver a los travesti! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! Pues, Natalia tiene cualquiera HP, weiss ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! Habilidad, poder, habilidad, skill. ¿Por qué no hacen varón? Porque voy corriendo, sacarle la chucha al marigone. ¡Eh! ¿Qué hiciste? Pedí perdón. Al narigón, al narigón. ¿Al narigón? Sí, sí. Ah, está bien. Narigón, ah, está bien, dice. Acá hay cosas que no toleramos. Una es esa y la otra es comprar cuentas de LOL. Uy, morí. Y los Pyke tampoco están bien. ¿Por qué le meto tan poco? No sé. Badon, Nashor, 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 Badon, Nashor. Uy, creo que morí. Roshan, como se llame en el Dota. Roja, Nashor. ¿Cómo era Nashor al revés? Sí, así es como se llama el agua en el Dota 2. Bueno, voy a empujar a bot. Nos vemos en late. No, sí, yo primero. No, sí, pero TP. Así, mira lo que voy a hacer. Estúpido. Así, chupame la fija. Estúpido. Me humilló, weón. Tengo R16. A ver, ¿qué pelea vos? 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 Gente, no tengo TP, me lo forzaron. No peleen, me forzaron TP, gente. Lo peor no es mentira. Tanquea, tanquea. A ver, dale, dale. Pero tanquea, weón, sería un mal point. No, soy un LP. Corre, weón. Ojo, ojo. Ojo, gana. Qué bueno soy, weón. Ganar los 3x5, weón. Por el culo de ahí, cogí el perk. Ganamos, WTF. Podríamos decir que era el mejor TP de historia. El mejor TP de historia, weón. A ver. Podríamos decir que es un TP que ganó la partida. Tiene ulti el bait. Tenía. Ay, no. Mi ulti también es el R. Muy bien. Chau, chavales, toma balazo. No. Toma bollazo. Balazo. No. 1-11 las hay. Chúbalo a todos. No. Pégale un balazo al nexo. Ah, sí. No lo puedo. Rápido. ¿Por qué tan violento? Joestin. Talen. ¿Qué hizo? Hola, Pobre Pustin. Yo soy Mierras VB. Qué bueno. Eres jugando Malphite a vez. Eres el mejor que he visto. Mucho mejor que yo. Mierras VB. Te estaré viendo todos los días a las 7. Hola, Argentina. Joemisra VB. En twitch.tv para Pablo Pustin. Sí, Joemisra VB.